Ahora que tenemos encima el verano tenemos una aluvión de preguntas de gente que está interesada en saber cómo preparar la piel de cara a la exposición solar. Lo más importante es tener una piel limpia, una piel libre de impurezas que reaccionará mejor a esa exposición solar. Después evidentemente que cuando tomemos el sol nos protejamos bien la piel de forma constante y estemos bien hidratados. Y si queremos aprovecharnos de la tecnología actual, la biostimulación lumínica es un tratamiento que son unas seis sesiones antes del verano, antes de la primera exposición solar, que lo que hace es preparar la piel para que haya una respuesta inflamatoria mucho más controlada de cara a esa exposición solar.